Cecilia, hoy en día si uno va a calle Racedo, ¿con qué se encuentra? Digo, ¿hay asambleístas, ambientalistas, vecinos? En este momento no. Se encuentra con un fuerte vallado, donde para ingresar al perímetro que ellos establecieron, hay que presentar el DNI. Bueno, eso genera una situación un tanto ríspida también. Hasta cuando nos vinimos, la fuerte presencia policial ya se retiraba también. También seguramente quedarán algunos. Y la empresa que dice que por el resguardo y la seguridad de las personas, la necesidad de que no circulen autos para evitar que producto de la construcción o de la obra pudiera suceder algún accidente. Pero bueno, se genera una cuestión un poco en particular, así que tanto remises como motomandados y demás tendrán que pedir autorización en esas vallas que están en los extremos y en todos los laterales de calle Toribio Ortiz, Tiscornia, para poder ingresar. La verdad que eso a los vecinos de un barrio también les genera un tanto de, al menos una situación que no es habitual, que así se sucede. Así que lo más importante acá es que no se sucedan hinchos de violencia, que sigamos apostando a la paz social y al diálogo como camino de construcción o por lo menos de resolución de la conflictividad.